No queda más que tú, no queda más que yo en esta extrañosa luz Sin nadie que nos diga dónde come cuando nos besamos Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando Sin un reloj que cuente las caricias que tenías en la universidad ¡Por allá, chicos! Un momento de sal y amor Prometimos querernos los dos Te he echado de manos todo este tiempo He pensado en tus ojos y salió en tu forma de estar